El código 2290 Todo listo para el desarrollo de la prueba Se dio la partida en la primera válida para el 5 y 6 Con problema la lleva Sebruga Se queda en el último y penúltimo atender Valió rápidamente Faja Wing a dominar la carrera Caribe Amar por fuera Se ubica en el segundo Nena Deume viene para el tercero Prince Zebra para el cuarto lugar En el quinto Luna del Paso Luego en el sexto Cotley Luego trata de recuperarse por la parte de afuera En los últimos lugares Se viene quedando la yegua carcajada Con campanitas tender value La yegua Sebruga Y Filatina queda en el último lugar Escapada ahora por la parte de afuera Prince Zebra en la número 10 Se vino la punta Prince Zebra Faja Wing corre en el segundo Caribe Amar en el tercero Desde el fondo tratará de acercarse algo La yegua Luna del Paso Cuando entraron ya a la recta final Faja Wing la número 7 Se viene a la punta con dos cuerpos de ventaja Mientras que Caribe Amar corre en el segundo En el tercero viene atropellando por la parte de afuera La yegua tender value La número 13 Faja Wing dominando la carrera Caribe Amar y tender value Que corre por la parte exterior También Sebruga Faja Wing domina la primera válida Para el 5 y 6 Tender value inicia avance por la parte externa Junto con Caribe Amar Caribe Amar pero domina Faja Wing Faja Wing ganó Faja Wing En el segundo Caribe Amar Tercera Sebruga con Tender value En el quinto lugar Carcajada En el sexto está arribando La yegua Napragni Al séptimo Luna del Paso En el octavo Firatina Luego Catleya En los últimos lugares Nena de Hume Campanita Y Princess Debra Unục Estás M Externa En el segundo Tercera En el segundo Quatro Quatro Tercera En el segundo Tercera En el segundo Tercera Y Debra Si Y M Tercera Men